Unas palabras claves desde tu punto de vista Entendiendo que vienes con la ilusión de llevarte jugadores para millonarios Cuéntanos un poquito sobre eso Sí, primero que todo agradecerle a Augusto por la invitación que me hace Y segundo, felicitarlo por esta iniciativa que ha tenido con estos muchachos Sé de la ilusión tan grande que tienen y también soy consciente de que están buscando una oportunidad Y obviamente estamos con el ánimo de mirar de qué manera se puede ayudar Para que sigan en ese crecimiento y buscando un espacio a nivel profesional Lo importante es que no pierdan sus sueños Que sigan siempre motivados con el ánimo de buscar un espacio Donde ellos puedan tener la oportunidad de seguir creciendo A nivel amateur y por qué no a nivel profesional Y segundo, que siempre Dios les da una oportunidad Y uno nunca sabe quién está detrás observando ese trabajo Unos vienen con trabajo Otros de pronto vienen con una motivación Y otros, como todo el mundo, siempre vienen con la posibilidad de seguir creciendo Y seguir mejorando Porque siempre en el fútbol, día a día, uno siempre crece como jugador profesional Buscar la posibilidad de que algunos de ellos, no solamente a millonarios puedan llegar Sino que también puedan estar en otros clubes Y que uno los pueda ver en cualquier estadio del país y por qué no del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!